Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo configurar dirección IP automáticamente en Windows 11, vuelve la dinámica. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo. Lo más común es que cuando obtienes un proveedor de servicios de internet este te asigne una dirección IP que va a identificar los dispositivos que se conecten a tu red, de esta forma se localizan todos los equipos y se establece la comunicación pero también puedes aprender a configurar esta dirección IP de forma automática en Windows 11, de esta forma la volverás dinámica y tendrás mayor seguridad. Al colocar tu dirección IP en Windows 11 de manera dinámica el equipo va a recibir un identificador que es temporal, este se cambia cada vez que se reinicia el servidor o si se emplea el protocolo de configuración dinámica de HCP, esto lo debes tener muy bien claro. De esta forma se evita que otras personas accedan a tu PC y que rastreen la actividad en tu red, si quieres saber la configuración que tiene tu dirección IP en Windows debes hacer el siguiente procedimiento, lo primero es marcar en inicio, una vez aquí dirígete a la opción de configuración, ya dentro de configuración vas a presionar la opción de red e internet, esto se encuentra en el panel de la izquierda, ahora debes acceder a Ethernet o Wi-Fi, esto va a depender de qué tipo de conexión poseas. Una vez aquí entra en configuración relacionada, seguido de cambiar opciones del adaptador, ahora debes marcar clic secundario con el botón del mouse sobre la red que tienes habilitada, al hacer esto se abre un menú con opciones, debes marcar en propiedades y en la ventana que se abre vas a seleccionar el texto que dice protocolo de internet versión 4, TCP y PB4, este debes desmarcarlo y presiona el botón propiedades, en la siguiente ventana tendrás dos opciones general y configuración alternativa, debes hacer clic en general, aquí vas a verificar si está marcada la opción de obtener una dirección IP de forma automática, si es afirmativo significa que tienes una dirección IP dinámica y si está marcada la opción debes usar la siguiente dirección IP, esto significa que tienes una dirección IP estática, si quieres poner tu dirección IP automáticamente, en Windows 11 lo puedes hacer también a través del CMD o símbolo del sistema, para esto debes abrir el símbolo del sistema a través de inicio y ejecutarlo como administrador, una vez aquí vas a colocar el siguiente comando ipconf diagonal al, al hacer esto vas a ver las propiedades de tu red, aquí debes comprobar si la opción de hcp se encuentra habilitada y posee el valor de no, luego debes escribir el siguiente comando y presiona enter, como te diste cuenta en uno de los pasos anteriores, la versión de protocolo que debes buscar para configurar tu dirección IP es tcpipv4, este es el encargado de identificar las direcciones lógicas y por medio de este se dirigen los datos de red, si quieres asegurarte que la dirección IP de este sistema es automática, debes hacer el siguiente procedimiento, lo primero es abrir el símbolo del sistema como te mencioné anteriormente y presionar ipconf diagonal al, marca enter y así verifica si la opción de hcp habilitada tiene el valor sí, esto significará que la dirección ip de tu sistema es automática, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad de esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego